Desde el siglo II, los cristianos católicos empezaron a prepararse para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia. Según la costumbre desde aquella fecha, los fieles se acercan al altar para que el sacerdote les marque la señal de la cruz en sus frentes con cenizas, mismas que son obtenidas tras la quema de los restos de los ramos bendecidos el año anterior. Este año la parroquia San José inició con las misas desde las 6.30 de la mañana y durante el día se celebraron cuatro de las mismas, 6.30 y 10 de la mañana, 5 y 8 de la noche, para que todos los fieles católicos tuvieran la oportunidad de poder ser partícipes de esta celebración. En nombre de nuestro párroco pues hago el pronunciamiento, ¿verdad? Que se está celebrando esta festividad con motivo del inicio de la cuaresma camino hacia la Pascua. En primer lugar empezar diciendo ¿verdad? Que la celebración que hoy iniciamos es la muestra de un padre que siempre quiere la misericordia con cada uno de nosotros. La imposición de la ceniza más que una salvación implica un acto de piedad en donde Dios nos invita a realizar nuestra propia conversión porque la cuaresma es eso principalmente, el camino que todo cristiano hace para poder resucitar con Jesucristo. Y el signo pues que lo va marcando indeleble pues es la cruz del cristiano, la cruz de Cristo, la cruz que nos impulsa a caminar juntos para poder pasar de un lado para otro hacia el encuentro con el Padre Dios que nos da entonces la cruz como signo de redención. La ceniza pues es la representatividad de aquello que quedó de los ramos cuando iniciábamos el camino con Jesús a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Donde hubo fuego se dice pues solamente recuerdan las cenizas, la ceniza de nuestra humildad, la ceniza de nuestra conversión, la ceniza sobre todo ese encuentro con Jesucristo que nos invita pues a realizar nuestro proceso de camino a la Pascua. Por eso la ceniza impuesta en la frente más que un signo de salvación o una cuestión amulética que muchas veces decimos si no me la pongo hoy me puede pasar algo. Es una cuestión vamos a decir un tanto herética porque la ceniza no salva. La ceniza lo que hace es ayudarnos a nosotros a buscar en la conversión que es lo que más importante nos debe ayudar a nosotros a saber colocar nuestros propios sentimientos hacia aquel que nos invita pues a la conversión. Así como Jesús caminó al Gólgota también nosotros podamos sentir ese sentimiento juntamente a Él. Cientos de católicos se acercaron a las diferentes misas de este día, el cual como ya lo mencionamos anteriormente marca el inicio de la cuaresma. Asimismo y para finalizar la celebración el vicario Norman Guevara hizo la invitación para la jornada de confesiones que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero a partir de las 4 de la tarde en la parroquia San José. Con imágenes del equipo de Pinula TV, reportó para NTV 42, David Ayala.